Hace ya cuatro años con este que empezamos con esta idea de reunir abuelos y nietos adolescentes que a veces no se encuentran tan seguido y bueno, con cada año más éxito. Tenemos que doblegar los días, dos días distintos. ¿Invitan a los abuelos de algún curso en particular o de toda la escuela? De todos los alumnos de nivel secundario. Este Jardincito también tiene su actividad, pero bueno, nosotros con este afán de que se puedan encontrar de nuevo un espacio juntos para compartir y se sientan agasajados los abuelos, invitamos a secundario. ¿Durante cuánto tiempo están los abuelos aquí? Una hora y media. Generalmente la actividad está a cargo de los alumnos de quinto, si bien yo los acompaño, ellos son los encargados, así que preparan torta, los agasajan con un té y después vamos a hacer algunas actividades abuelos y nietos juntos. ¿Hay torta elaborada por quiénes? Por nosotros, sí, las elaboramos, cada uno en su casa, algunas hicieron, otras trajeron otras cosas, pero sí, trajeron mostorta. ¿Son los responsables de atender también este evento? Servimos a los abuelos, los agasajamos y hacemos que la pasen lindo. ¿Y hay juegos, hay actividades lúdicas, recreativas, hay sorteos? Bueno, vamos a hacer este año por primera vez unos talleres, salimos del tradicional bingo, talleres de matemáticas, donde abuelos y nietos van a resolver algunos problemas lógicos, unos talleres de manualidades y un taller lingüístico también. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. El objetivo es que puedan participar la mayor cantidad de abuelos posibles. Y también, digo, debe haber momentos de reflexión porque hay niños que no tienen a sus abuelos. Exactamente, hay un momento de celebración, tanto por los abuelos que viven, también como de oración por aquellos que no tienen sus abuelos. Pero se da, Freddy, una cosa muy hermosa, que vienen nietos con abuelos postizos. Aquellos nietos que por ahí no tienen sus abuelos y sus amigos sí los tienen, vienen a compartir también este momento. Así que bueno, esto también es algo que surgió sin buscarlo y que es maravilloso. La última y como nietos, ¿esperan este momento? Digo, ¿qué significa que los abuelos vuelvan al lugar donde ellos han estudiado en muchos casos o conocer la escuela de ustedes? Sí, es muy lindo para nosotros compartir un momento con ellos porque por ahí no se da todos los días, no lo compartís todos los días así y es muy lindo. Y aparte a ellos también les gusta y la pasan re bien.